¿Qué es el albergue municipal? Y el ayuntamiento ha desvirtuado esa petición y ese albergue con los criterios de exclusión para poder acceder a él. De tal manera que a pesar de que en el último recuento del gobierno vasco se detectaron hasta 30 personas durmiendo en la calle en Baracaldo, pues ahora mismo el albergue sigue negándose a acoger a esas personas de forma continuada, con sus criterios de exclusión, como por ejemplo que no puedan estar más de tres días o que desde una pernocta hasta otra tengan que pasar meses. Para más INRI, pues también queremos destacar cómo durante la pandemia sí se habilitaron espacios, se habilitó en el polideportivo, se habilitó un espacio especial que llegó a acoger hasta 50 personas y sin embargo en los últimos tiempos de esas 50 personas se echaron a 25 de ellas. También destacamos cómo el 24 de marzo se cerró el piso exclusivo para mujeres sin hogar, de tal manera que las mujeres, que muchas veces son más desprotegidas todavía que los hombres, ya que pueden sufrir no solo violencia por la situación de pobreza, sino también por violencia de género, pues no encuentran un espacio para esa protección especial.